Las negligencias criminales a veces tienen un precio muy caro y hoy nos encontramos nuevamente en la zona de San Javier para confirmar que esto es así. Pues la mañana de este miércoles 27 de octubre, exactamente a las 7.30, el joven de 25 años el cual se accidentó en este lugar a causa de la alcantarilla que se encontraba en mal estado y a la cual le faltaban dos pedazos y que hacían un triángulo gigantesco, falleció. Después de haber caído ayer en un coma crítico, su corazón dejó de latir, sus pulmones ya no pudieron más y hoy, repito, a las 7.30 de la mañana, falleció. Una vida fue la que cobró esta alcantarilla que hoy vemos ya reparada. También mencionando que desde ayer a partir de las 4.30 de la tarde se instaló y se dejó tal cual, ustedes lo están viendo. Desde ayer, desde las 4.30 ya está reparada, pero como dijimos y mencionamos aquel refrán y dicho mexicano de que hasta que se ve ahogado al niño es cuando quieren tapar el pozo y así fue, así fue como sucedió en este lugar, así fue como que hasta unos tres, así fue como hasta que un joven se accidentó y perdió la vida, es que las autoridades municipales actuaron para reparar el daño. Situación trágica, triste, para la familia es algo desesperante. Ayer escuchábamos el testimonio de la hermana de Juan, así se llamaba este joven, al cual su hermana menciona como Chuy en la entrevista que tuvimos vía telefónica. Chuy será recordado como aquel buen estudiante, como aquel buen hijo, como aquel buen amigo y buen hermano, que por querer salir adelante, estar trabajando y viviendo y estudiando en otra ciudad, por la culpa de una alcantarilla, vio pasar su vida frente a sus ojos. Y aquí también pasando a hacer la mención más importante de todas, que es la de un guía de turistas, el cual nos vamos a reservar el nombre y el cual vamos a contactar en estos momentos vía telefónica para escuchar su testimonio, el cual él confirma que desde hace 15 días, hoy exactamente hace 16 días, él se detuvo en este lugar porque vio que le faltaba el pedazo y en esos momentos ahí se encontraba la barra metálica que le faltaba, la cual tomó y aún estando en labores se dirigió al museo que está en Valenciana y el cual pertenece al presidente municipal Alejandro Navarro para hacérselo llegar a su personal y decirle lo que estaba sucediendo. Con esto, nos queda más que claro que desde hace 16 días, esto se pudo haber evitado, porque si desde ese momento, cuando este guía llevó el trozo que faltaba, se hubiera atendido el reporte, reporte que también vecinos de la zona que viven en los departamentos adjuntos hicieron saber a presidencia, reporte, que de verdad si sólo hubiera tenido la más mínima atención este joven Chuy hoy seguiría con vida. Por lo que presidente municipal, ayuntamiento, por favor que esto no vuelva a pasar, que por dejar las cosas para mañana, una vida más no se pierda. Sí, es que yo iba en un recorrido con una persona rumbo a Valenciana y estaban dos señores con sus motos ahí sobre la alcantarilla tratando de sacar el pedazo que estaba roto. Entonces yo les ayudé con el gato hidráulico y la herramienta con la que tapamos los virlos de los rines para desclavar el pedazo de reja y lo dejé, me dijeron los muchachos, incluso los turistas que traían que si conocían a alguien cerca en la ruta para que lo pudieran llevar al ayuntamiento y pues lo dejé ahí en el museo de los lamentos, en la taquilla dejé el pedazo de drenaje que estaba roto, pero estaba casi como en forma de pico y así iban a dar un buen golpe ahí. Ah, sí, y te acuerdas que también me contaste acerca del chavo que ayudaste a sacar, que se le había atorado ahí su llanta, ¿verdad? Sí, pues de hecho ese de los muchachos que estábamos ayudando cuando llegué con el gato hidráulico, lo apoyé en el suelo para poder, este, como se atoró el pedazo de riel, con el gato hidráulico le hice como palanca para poderlo zafar. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.